Música Sato policía, eres un ladrón Buscada a la gente, que me disfrutó Cuidado por las calles, sin contemplación Música 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 Lo que causó, no, por otro plazo El reto, mi sufrimiento, no a quien, sin tu amor Policía, maldito ladrón Policía, por toda razón Policía, maldito ladrón Policía, maldito ladrón Cuanta ignorancia hay en tu cabeza Tanta vigilancia, tu preocupación Seas el que tienes, o vellas y maltratas Siempre te puedes, lo haces al mal Policía, maldito ladrón 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 Policía Policía Policía, maldito ladrón